Amigos, esta película es un clásico del cine de aventura. Muchos que añoran los 80 finalmente han reconocido que Doug Goonies, fue una de sus historias favoritas, tenía el espíritu de la época de los exitosos y cercanos films que la precedieron. Como Indiana Jones, de donde Data vino prestado, de Superman, de donde el mismísimo protagonista. Bueno, no realmente. Su creador fue Steven Spielberg, quien más, en una inquietante trama en la que un grupo de niños encuentra un misterioso mapa y deciden buscar el tesoro que esconde. Ellos necesitan dinero, si no tendrán que mudarse y darle paso a la construcción de un modernísimo campo de golf. Pero no pueden permitir eso, son una pandilla, son amigos inseparables, son los Goonies. El mapa los lleva a casa de los Fratellis, quienes acaban de evadir a la justicia y están fugitivos. Ellos mismos se sorprenden de lo que tenían a sus pies, un laberinto de túneles y cuevas que los llevarán a descubrir. Grandes riquezas ocultas dentro de un barco pirata. Puede ser la salvación del vecindario, puede ser el botín más grande que los Fratellis hayan soñado jamás. No será fácil para ninguno porque todo este oro esconde trampas, peligros, emociones. Si la viste en el cine en este momento estás derramando alguna lagrimita de nostalgia, alquílala, consíguela. No es una pieza arqueológica, es una superproducción que le abrió el camino a grandes estrellas de hoy día, sino que lo diga Sam, el Hobbit. En 1985 estábamos algo incipientes en nuestra profesión detectivesca, pero 23 años después desenterramos estas joyas, estos resbalones para la posteridad. Fíjese bien, vayamos casi al final de la cinta, cuando todo se arregla. Y no decimos esto para arruinar el desenlace, ¿ah? El señor Walsh rompe el contrato en pedacitos que lanza el aire hacia el cielo. Detalle la toma, aquí están las partecitas que vuelan de sus manos. ¿Y estas? ¿De dónde salieron? ¿Quién las lanzó junto al actor? Seguramente lo hicieron para reforzar el papelillo y festejar que el fun estaba por concluir. No lo sabemos, como tampoco entendemos cómo los productores no se dieron cuenta que este técnico estaba en plena toma, haciéndole señas a los actores. Vamos a congelar, ampliar y mover un poco el recuadro al centro. ¿Lo ven? Ese señor no es un Goonie, ni un villano. Es parte del equipo de filmación. ¡Otro! ¡Otro! Miren este ingenioso invento de los niños, diseñado para abrir puertas automáticamente. Incluye un globo en el proceso. Un globo rojo. ¿Quiere un corte a otro? Cambia de color. Se hace rosado sin explicación. Sin duda un error de continuidad. Pero algo que definitivamente subestima nuestra percepción ochentosa es cuando un gran chorro sale de la poceta hacia arriba elevando al pobre Troy. No, no es ese Troy. En el 85 el otro tenía dos años. Hacía pre-school musical. Nos referimos a este Troy. El agua no lo levanta, sino la plataforma que como sabemos, nada tiene que hacer en el retrete. El equipo de Spielberg lo puso allí para sorprendernos a todos. ¡Dagones! Buen cine. Grandes recuerdos. ¿Con quién estabas cuando la viste? Donde fue sus resbalones ahora, solo en 35 milímetros. Jamie Foxx se encuentra en las negociaciones finales para estelarizar junto a Gerard Butler, el thriller psicológico Law Evading Citizen, donde Butler será un funcionario que se convierte en el blanco de la ira del personaje de Fox, un hombre en busca de justicia, pues su mujer e hija han sido asesinadas y uno de los culpables ha quedado en libertad después de haber alcanzado un acuerdo. Pero el personaje del protagonista de Ray no es capaz de eliminarlo y decide vengarse tanto del asesino como de todo aquel que haya intervenido en su liberación. Frank Darabont dirige esta cinta cuyo guión ha escrito junto a Kurt Wimmer, responsable de Ultraviolet, y el secreto de Thomas Crown, según la página especializada IMDb. Su estreno se espera para el último trimestre de 2009. Eric Bana, conocido por muchos como Hulk, podría convertirse en el protagonista de la película de Millennium Phelps Armored. Se trata del remake del film francés de 2004 Le Convergier, que dirigirá a Félix Gary Gray, y cuyo guión ha sido escrito por David Ayer y Andrew Kevin Walker. La historia estará ambientada en Michigan y girará en torno a un hombre que comienza a trabajar en una compañía de vehículos blindados. Logra integrarse con sus compañeros de trabajo que deciden confiarle sus planes de robo, pero no saben que él tenía sus propias razones para entrar a trabajar en la empresa. Según Variety, es probable que el título se cambie, porque hay otro proyecto de Screen Gems titulado de la misma manera, donde participan Matt Dillon, Columbus Short y Laurence Fishburne. Tibias playas, deportes extremos, maravillosas vistas y campos de golf. Esto es Aruba, en el Caribe, aquí mismito. Desde acá, nosotros presentamos un nuevo trailer. Esto es The Fly Boys. ¿Qué tipo es? La Tone Beach. ¿Por qué se ve el coque? ¿Qué haces? Nada. Vamos a ir de aquí. No, no, no se ve. Hidme ahí. ¡Vamos! Prepárense para la aventura. ¡Vamos! La cantante latina que demostró hace mucho tiempo que podía entrarse en el mercado anglo, está con nosotros en Aruba este fin de semana. Gloria Estefan ofreció una rueda de prensa y un gran concierto. Emilio no quiso dejar de estar frente a las cámaras de 35 milímetros. Hola Gloria, soy Víctor X de Globovisión, el canal de Noticias de Venezuela. Todos sabemos que eres una luchadora a favor de los derechos humanos y de la libertad. Y nuestro país está viviendo en unas condiciones bien particulares que todos conocemos. ¿Qué palabras y qué canción de tu repertorio dedicarías en estos momentos a ese pueblo que te quiere tanto? Uy, pues yo les quiero mucho también. Aunque mi música siempre se ha mantenido fuera de la política, porque yo a raíz de mi padre siendo prisionero político y viviendo cosas muy difíciles por la política siempre fue mi escape. Pero siempre hay comentarios sociales, como pueden escuchar en mi música. Dedicaría hoy a mi canto, que es un himno a la libertad de expresión. Yo creo que lo que podemos aprender de la situación de Cuba es que tiene que luchar uno por su país y que los venezolanos tienen que luchar por lo que ellos quieren. Sea lo que sea, pero lo que ellos quieren. Y que se mantengan siempre muy fuertes en ese pensamiento. Y que no dejen a una persona en el mundo cambiarle su destino. Siempre somos muchos más. A nosotros lo sabemos por experiencia. Pero que sigan luchando por lo que ellos quieren. Lo que quiere la mayoría de Venezuela. Eso es lo que tiene que suceder. Y ojalá que sea así también en Cuba. Algún día que... Ojalá que todos los países del mundo puedan tener esa libertad que compartimos con tantas personas en el mundo. Muchas gracias. Gracias.